¿Cuál es el problema de la cantidad de recuperados? ¿Cuál es el problema de la cantidad de recuperados? ¿Cuál es el problema de la cantidad de recuperados? De modo que no puedo trabajar con esto que es el total Esto está en el tiempo T Por ejemplo, las que se infectaron hoy día Las que se infectaron ayer Son distintos números Ahora, me queda claro de que hay una relación entre los dos En el fondo, uno podría sumar todos estos Y llegaría prácticamente esto Excepto que este ya no contiene aquellos que se recuperaron O sea, si yo quiero hacer ese paso De hecho, yo lo puedo hacer Yo puedo decir que el IDT Es igual al integral Desde que comenzó la infección Hasta el tiempo T De todos los IDT Estoy sumando lo que ocurrió el primer día El segundo día El tercer día El cuarto día Todos los días Hasta el día de hoy De modo que aquí tengo todos los que se infectaron Pero como aquí tengo todos los que actualmente están infectados Tengo que restarle acá Los que ya se recuperaron Esta sería la expresión Escrita correctamente Para el tema de trabajar con estos IDT De hecho, es una relación Que ya me permite Relacionar estas dos unidades Sin embargo, lo que me interesa Es escribir esta ecuación Para lo cual yo requiero entender Cómo las personas se recuperan De la infección Para ello, lo que hay que introducir Es la probabilidad de recuperación Me explico Acá tengo en este eje Una probabilidad Que va a depender De un tiempo Voy a llamarlo TAO A propósito para diferenciarlo del T Y acá tengo el eje TAO Y aquí tengo el evento contagio Y este es el tiempo Desde el contagio De modo De que aquí yo voy a indicar La probabilidad De que cierta cantidad de días Después de que me contagie Yo estoy pasando Al grupo de los recuperados O sea, porque me sané O porque Lamentablemente Voy Pero básicamente Estoy saliendo Del tema infectado Y paso al grupo Recuperado Inicialmente Probablemente Esto va a ser cero No hay prácticamente Personas que se recuperen De inmediato Pero al par de días Esto va a empezar a aumentar Va a haber Un gran aumento Y en algún minuto Otra vez Va a haber un declive De modo de que Aquí se encuentra El grueso de personas Que se han recuperado Significa que por ejemplo Que yo podría tener Un 10% O sea A 5 días El 10% se recupera Acá puedo tener un 20% Aquí voy a tener un 40% Acá tengo un 30% Un 20% La suma total Me va a dar 100% Porque es la totalidad De las personas Que están pasando Del estado Y al estado Y Esta es la probabilidad Con que yo calculo Justamente ese evento Así que si yo quiero saber Cuántos se están recuperando En el tiempo T Entonces Voy a buscar Aquellos que se recuperan Hoy Los que se están recuperando En el tiempo T Que podría ser hoy Va a ser La suma De todos los que se infectaron Desde que comenzó El tema Hasta hoy Aquí estoy sumando Sobre todos los que se han infectado Por eso aquí voy a poner El IDT Los que se infectaron El martes El miércoles El jueves El viernes Hasta el último día En que estamos viendo ahora Y ahora tengo que multiplicar Esta cantidad Por la probabilidad De que una persona Que fue infectada Hace 5 días Por ejemplo Ahora se esté recuperando Así que aquí va a tener que ir El P De este TAO Donde TAO Es el tiempo Que ha transcurrido Hasta hoy O sea Hoy Menos El tiempo En que me infecté T' O sea Ahora puedo reemplazar Esto ahí arriba El TAO Es el tiempo Desde hoy Que estoy justamente Viendo los que hoy día Se recuperaron Menos El tiempo Cuando yo me infecté Que es el con que aquí Tengo la cantidad De infectados T' Así que ahora Yo reemplazo eso T Menos T' Y tengo la ecuación Que me cuenta Cómo me estoy Recuperando Lo hace a nivel De día a día ¿Cuánto se recuperaron hoy? Es un R El R pequeño Igual que lo hicimos Con el I No es el R mayúscula El R mayúscula Es la integral De esto O si lo quiero también Yo puedo ver Esto es sencillamente La derivada ¿Por qué? Porque resulta que ustedes Si tienen La variación del R Es la cantidad Que hay De recuperados Perdón Es la cantidad De recuperados Que hay En T Más T Menos La cantidad De recuperados Que había Anteriormente Esa es la definición Del R Si esto Lo es dividido Por el de T Voy a tener acá Dividido por el de T Y esto No es otra cosa Que los que se recuperaron En el tiempo de T Por ejemplo En un día Que es el R pequeño Del T Entonces Yo tengo que Esto es básicamente Esa diferencia Y está asociada A ese tiempo Y es el que está En esta parte En consecuencia Yo puedo escribir acá Esto directamente Como R de T Que es la cantidad Que se está recuperando Y esto es igual A 0 a T De T' Y de T' P de T Menos T' Y esta es La ecuación Correcta Que reemplaza A esta ecuación De acá Ahora Ustedes dirán Ok ¿Cuál es Lo que está pasando Detrás? Voy a escribir Un poco más compacta Cuando esta ecuación Llega a este término Si recordamos Que el I de T Yo lo escribía Como La integral De 0 a T De T' I de T' Menos El R de T Ustedes ven Que básicamente Yo puedo tener Un modelamiento Del P Tal Que al final Yo aquí Lo que estoy teniendo Es este I Porque aquí tengo Esta integral O sea Si yo ahora me olvido De esto Tendría una integral En consecuencia Si esto acá Ustedes lo ven Como algo que ocurre En un tiempo muy corto Lo que ustedes están teniendo Es que pueden escribir Esto de esta forma Sin embargo Si la distribución Es una distribución Más larga El error Es mayor En consecuencia La forma correcta De trabajar esto Sería trabajando Con una integral De esta forma Sin embargo El modelo SIR Trabaja con esta Modelación Es una modelación Bastante más simple En que no participa La distribución temporal De la recuperación Eso hay que tenerlo Recente Para análisis Que vamos a hacer A continuación En que si vamos a trabajar Con esta ecuación Porque es bastante más simple Que estas expresiones de acá ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer?